Bueno, y estamos con Luis Núñez, analista político internacionalista. Luis, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches. Varios temas que tienen que ver con la política interna, pero también con la política externa. Y me refiero al caso de la situación con México, ¿no? Esta disputa constante entre la presidenta Elena Boluarte y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que la calificó de espuria a la presidenta Boluarte. Y esto generó, evidentemente, la molestia y el malestar del gobierno peruano y el retiro de nuestro embajador de México. ¿Hasta dónde puede escalar una situación de este tipo? ¿Y cuáles son las verdaderas motivaciones que tendría Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo pienso que es parte de una cortina de humo. La situación de Andrés Manuel López Obrador a 18 meses de terminar su mandato es terrible. Un dato que él no puede refutar. De las 10 ciudades más peligrosas de América, 9 están en México. 9 están en México. Una está en Estados Unidos. Así que por ahí empezamos. Y él trata un poco de maquillar. ¿Cómo ha sido su estilo siempre? Yo hace años escribí un artículo llamado, van a perdonar los televidentes, La pendejocracia. Y él es un gran pendejo en ese sentido. Él no pudo con un partido político. En México inventó un movimiento cívico con la fuerza más espiritual que tiene México, que es la Virgen de Guadalupe. Y por eso se llamó La Morena. Y por eso ganó las elecciones. Él no ganó las elecciones por él. Él ganó las elecciones por el partido. Convertió en un movimiento cívico que lo llevó. Ha hecho un pésimo gobierno. Y lo que estamos viendo ahora es que quiere intervenir una de las instituciones más queridas por el pueblo mexicano, que es el Instituto Federal Electoral, que ha sufrido a lo largo del tiempo una serie de modificaciones, que es un órgano muy importante, que tiene muchos trabajadores, porque México es un continente prácticamente. Es como, para ponerlo en símil, es como nuestro jurado nacional de elecciones. Multiplicado por 100 veces. No menos que eso. Multiplicado por 100 veces. Es el que garantiza los procesos electorales en México. Así es. Además que México siempre está en elecciones. Porque ellos tienen tal cantidad de representaciones de todo tipo, a todo nivel, que es muy grande el sistema. Y que él quiera reducir el número de empleados. Hablando un poco de su mismo discurso, que no quería el avión presidencial y tal, es una medida populista. Y lo que se ve es que la gente, hasta la más humilde, se da cuenta que es un manejo, un psicosocial. Y ayer él tuvo que darse cuenta, no solamente en el Zócalo, sino a las 40 ciudades principales de México. El rechazo a esa medida, que ha denominado el Plan B, ha sido totalmente contundente, entiendo, en México. Así es. Entonces, en ese contexto, él busca distraer la atención y atacar al gobierno de la presidenta Boluart. Cosa que es extraña, porque la política y la diplomacia mexicana es de no inmiscuirse en los asuntos de otros países. Siempre ha sido una doctrina de muchos años. Pero él ahora se ha agarrado de este que él llama su ahijado, su campesino, su rural. Parece que él no vio lo que pasó aquí el 7 de diciembre. Y niega lo que todos hemos visto ese día, esa narrativa. Yo escribí hoy un artículo sobre eso, donde casualmente hablaba. ¿Cómo se le va a ocultar a una población, sobre todo en el sur del Perú, que fue lo que pasó el 7 de diciembre? ¿Y cómo se quiere crear esta narrativa internacional? De aquí no hubo un golpe de Estado, sino que le dieron el golpe de Estado. Y ahí, Lucho, me gustaría tu análisis para tratar de entender. Porque, claro, hay esta narrativa desde fuera, o al menos de determinados países, dicen sobre todo Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México. Pero la última encuesta que vimos de Ipsos, si no me equivoco, que salió publicada, muestra que casi la mitad de la población lo que dice y lo que percibe es que se le dio un golpe de Estado a Castillo. Cuando tú muy bien lo dices, el 7 de diciembre, cerca de la mediodía, Castillo sale a anunciar que quería volverse un dictador. Sobre todo cuando Marrufo estaba declarando en el Congreso todas las pruebas. Mira, política comunicacional de Castillo, recordemos, fue darle mucha publicidad a las radios y periódicos de provincia. Y tú vas a provincia y escuchas este discurso. Un discurso de ataque a lo que pasó y de decir que no pasa nada. Dentro de un rato creo que va a entrevistar al congresista Bellido, tu colega Jorge Rodríguez, congresista Bellido llegó a decir que hablaba con Castillo y pensaba que lo habían drogado o que él no era el que apareció en televisión. O sea, por favor. ¿En qué quedamos nosotros? Es decir, en este caso grafica muchísimo y muy claramente lo que se denomina como la posverdad. La posverdad. Que viene desde Goebbels, que viene desde todos los que han intentado pintarnos de otro color lo que ha sucedido. Pero ahí falla también, ya siendo la crítica, nuestra clase política. Es decir, falla el gobierno de Dina Boluarte, falla incluso el Congreso de la República, que la imagen que da más bien es de un Congreso banal, más preocupado en sus viajes al exterior, en sus iPhones, en sus buffets, que realmente, oye, poner las cosas en su real dimensión. Mira, Omar, lo del Congreso ya es una cosa irrecuperable. ¿No? Esto es un disparo a los pies estos del buffet. O sea, cuando tú te andas buscando, los camarógrafos, nosotros, un buffet de 8 soles, de 10 soles, que ya no lo hay, y ves esa cosa, tú dices, ¿cómo han podido permitir esto? Claro, los congresistas dicen fueron a la mesa directiva. Se equivocó de cabo a rabo la mesa directiva y por eso están reculando, como se dice. Y con respecto a lo otro, Omar, la data es clara. Tenemos 63 embajadas en todo el mundo. Tenemos 157 consulados. ¿Por qué no se ha hecho una campaña comunicacional para contrarrestar esta narrativa engañosa a la que nos han sometido y que van ganando? Porque ese 51% que piensa eso es porque se lo ha creído. Ahora, ¿qué pasa? Y este es, a ver, un tema de preocupación. ¿Qué sucede cuando una institución tan importante como el Congreso de la República tiene apenas 6% de aprobación? ¿Qué pasa cuando un gobierno como el de Dina Boluarte tiene apenas 15% de aprobación y se indican como la principal responsable de la crisis política que vemos en este momento? ¿Cuál es el riesgo para una sociedad de tener instituciones tan débiles? Y te lo pregunto, además, como venezolano y que has vivido, conoces muy a detalle cómo surge Hugo Chávez. Así es. Son circunstancias bastante parecidas. Y además, tenemos que añadirle el otro dato. Esa encuesta que se hace en 18 países, el latino barómetro, que dice que junto con Haití, los peruanos, porque yo llevo 24 años viviendo aquí, somos los seres más desconfiados de toda América frente al Congreso, frente a los partidos, frente a los congresistas. Y es una mala noticia que el Congreso esté tan mal. Tan mal porque entonces la gente puede mirar a alguna ilusión óptica que le digan, vota por mí, que yo te voy a resolver todos los problemas cuando sabemos que eso no es así. Nosotros tenemos un gran compromiso con lo que yo llamo la docencia y la decencia a la hora de elegir nuestros candidatos y a la hora de votar. Porque como yo alguna vez te comenté, tardamos dos o tres semanas en elegir la última camioneta 4x4, que me quiero comprar, pero votamos en 15 segundos sin saber por quién estamos votando. Y eso es un dato importante, porque en el fondo es una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que hacer una media culpa como ciudadanos y la clase política tiene que hacer la suya, porque también tenemos este nuevo discurso. La señora Dina Boluarte, como si fuera una extraterrestre que vino de otro país. Ella vino en la fórmula de Pedro Castillo y eso no se puede ocultar. O sea, llamar a Dina Boluarte, la extraña, eso no es. Está aquí. Muchísimas gracias, como siempre. Luis Núñez, politólogo e internacionalista. A ver, hemos llegado al fin del programa. Así arrancamos la semana.